El día de ayer estuvo en San Lázaro la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Ahí llegó a decir un montón de mentiras, le reclamaron muchas cosas, las focas de Morena pues le aplaudieron y le tocó el tiempo de subir a tribuna a este bufón al que ven ustedes ahí. Omar García se hacía llamar en aquel entonces hace 10 años, 9 años pues, cuando ocurrió lo de Ayotzinapa. Y la verdad es que yo no sé a nombre de quién esté hablando, ahora les dejo el video y ustedes me podrán decir a nombre de quién habla, porque a nombre de la escuela de Ayotzinapa no. No, es más, de hecho de la escuela de Ayotzinapa yo creo que no se puede ni parar en el lugar. Sus compañeros lo detestan o los estudiantes actuales, porque saben la clase de rata que es. A nombre de las familias de los muchachos desaparecidos, menos, porque las familias ya han dicho hasta el cansancio que este tipejo pues es un traidor y que no representa a ninguno de ellos ni a los estudiantes desaparecidos, ni a nada que se le parezca, también lo detestan. Entonces yo no entiendo a nombre de quién habla. Esto es para que nos sirve, nos sirve mucho de elección. A este tipo lo recibimos acá en el año 2015. Vinieron, no recuerdo exactamente el mes a esta gira que hicieron por toda Europa, visitaron muchos países y lo recibimos aquí. El último punto que tocaron en la gira era precisamente España. Estuvo acá con los compas, pues les tendimos la mano, venía con un papá de los muchachos desaparecidos y con una persona de allá de Tlachinolan, que ni recuerdo su nombre. Y pues aquí lo llevamos a muchos lugares donde habló sobre lo que había pasado, se le organizaron reuniones para dar a conocer el crimen que había cometido el gobierno contra los muchachos. Se le tendió la mano, pues, de hecho incluso estuvimos haciendo eventos antes de que ellos vinieran y le juntamos dinero para que se lo llevara a las familias. Eso sí lo hizo, lo reconozco, lo entregó a las familias. Pero en fin, le tendimos la mano y al final vean dónde terminó. Cuando andaba por acá, puta, despotricaba contra el gobierno, contra el ejército, contra el Estado y vean lo que pasó, le llegaron bien fácil al precio. Ahora es diputadete de la secta. Es un miserable, es un miserable de verdad, es un traidor, es de lo más deleznable que he conocido en mi vida. Y no aprendemos, ¿verdad? Aunque esto no sirve de lección. Nos pasó exactamente lo mismo un año después con Nestora Salgado, cuando vino Nestora Salgado, que fue el primer lugar a donde salió del país después de que dejó la cárcel. Aquí estuvo con nosotros, aquí la recibimos, igual la llevamos a programas de televisión, de radio, también a este, a la tele, a la radio, a foros, para que expusiera lo que le habían hecho, en este caso en el Estado de Guerrero, el gobierno de Guerrero. Y al final, pues, Nestora también terminó haciendo exactamente lo mismo por una senaduría, vendió sus causas, lo que decía que creía. Ella nos juraba que jamás iba a meterse a la política. De verdad, en serio. Y terminó ahí. Entonces, pues, uno les tiende la mano y de repente se comportan como lo que son una bola de traidores, igual que este tipejo. Fíjense, les comento todo esto y me viene a la cabeza algo. Luego entran aquí los atolizados a decir que nosotros somos priistas, panistas. ¡Te pague el PRI! ¡Te pague el PAN! ¡Ches, idiotas! Si supieran la cantidad de gente que hemos recibido y apoyado para giras que se hacen sobre lo que sucede en México, colectivos de búsqueda, a la gente, por ejemplo, de allá de Atenco, antes de que ustedes se interesaran lo del aeropuerto, pues acá estuvo la gente de Atenco. En aquel momento también nos visitaron personas de las abejas. Estuvo aquí gente de las abejas de Acteal. En fin, hemos recibido a mucha gente. Si ustedes notan los nombres de quienes he mencionado, se darán cuenta que son puros colectivos de izquierda. Ya ni decir que recibimos acá la gira zapatista, los compas del Congreso Nacional Indígena. O sea, colectivos de izquierda, de la izquierda de abajo. Pero a veces nos equivocamos y en el caso de este anélido que ven ahí en la tribuna, pues indudablemente nos equivocamos. Y hay que reconocerlo y tenemos que aprender de eso. Nos pasó lo mismo con Estora Salgado. Madres buscadoras también han venido. Y luego llegan y dicen, ¿Ustedes les paga el PRI y el PAN? Ches idiotas, hemos hecho visibles las luchas o las situaciones que han pasado en México desde hace mucho tiempo acá para que se enteren lo que ocurre en México. Le organizamos protestas a Peña Nieto, fíjense. La última vez que vino Peña Nieto acá, creo que fue su última gira de trabajo cuando estuvo acá. Eso fue en el 2017, 18. ¿Saben cuándo? Tuvo que haber sido como en el 18. Sí, porque acababa de pasar lo de este asesinato de los muchachos de Guadalajara, los que disolvieron el ácido. Y aquí le organizamos protestas. Y dicen que somos PRIistas. Nos dicen panistas y saben, nada más les paso el dato y ya les dejo el video. Cuando estaba de embajador acá el Ramírez Acuña, el último grito, porque todas las embajadas en todo el mundo, embajadas mexicanas, hacen la ceremonia del grito, el último grito que dieron en público, o sea que todo el mundo podía ir, podía ir el que quisiera. Ese último grito nosotros se lo boicoteamos a Ramírez Acuña. Y por eso ahora ya lo hacen por invitación. Y ese güey es panista. Y nos dicen que nos pague el PRI, que nos pague el PAN. Le hicimos una protesta en el grito y el güey no lo toleró. Y al año siguiente ya el grito se hace con invitación y tienes que solicitar la invitación a la embajada. Es para que vean. Y nos dicen PRIistas y PANistas. No, no, PRIistas y PANistas son los que se van a la secta. Allá está lleno de eso. Pero bueno, escuchen a este arrastrado, cómo defiende a la organización criminal de la secta, al ejército, y yo no entiendo a nombre de quién habla. Le da otra oportunidad para que investiguen lo que ocurrió con los muchachos. Fíjense, él le da otra oportunidad. Dice que al segundo piso de la 4T, adoptan hasta las palabras del viejo embaucador. Y este tipo se decía de las luchas de abajo, de izquierda, miren lo que terminó convertido en un parásito del gobierno. Bueno, en fin, por cierto, en el caso Ayotzinapa se habla de que no solamente una persona estaba infiltrada del ejército, en la normal. Dicen que había más. De hecho, lo reconoció el mismo Encinas. Y no ha dado los nombres. Yo casi, casi estoy seguro que este vato es uno de los infiltrados y que fue militar. Casi estoy seguro. No lo puedo comprobar. Ahora sí que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Saludos, compas. Con su venia, señora presidenta, un gusto saludar a la secretaria de Gobernación. Un orgullo también por ser una joven emblemática de nuestra cuarta transformación y que representa el relevo generacional, precisamente de toda una población que ha luchado durante tanto tiempo para hacerse con cargos y para tomar decisiones importantes en nuestro país. Debo comenzar diciendo algo porque hace un rato decían que no ha habido un incremento al presupuesto en materia de apoyo a la población femenina de nuestro país, a las mujeres. A diferencia del sexenio pasado que era muy raquítico, en este sexenio se ha aumentado un 47% el presupuesto de apoyo a las políticas encaminadas a brindar atención y seguridad a las mujeres. Eso debe quedar muy claro. No sabemos de dónde saquen las cifras de ellos, pero las nuestras son estas. Secretaria, hace una semana en este recinto se conmemoraba el noveno aniversario de Ayotzinapa. Vimos a muchas voces de los grupos parlamentarios, vimos la sensibilidad de nuestra gran coalición de Morena, PT y el Partido Verde y sabemos la sensibilidad que ha tenido este gobierno frente al caso. Esa sensibilidad que hace la diferencia y que permite una gobernabilidad precisamente frente a estas grandes causas que diversos grupos en nuestro país, grupos sociales, organizados, reclaman desde hace mucho tiempo. En el caso de Ayotzinapa, los maestros, los sindicatos, los campesinos, los pueblos originarios a los cuales hoy se les consulta. Por cierto, más de 300 consultas que ha implementado este gobierno para llevar a cabo proyectos en sus territorios, contrario a como se hacía antes, que en lugar de consultarlos se les mandaba a la policía, al ejército y a otras fuerzas a reprimirlos. Hoy es muy distinto y yo de verdad agradezco mucho la sensibilidad que se tiene para el caso de Ayotzinapa. Falta mucho por hacer. Yo lo sé, aquí está el subsecretario Encinas, lo sabemos todos, pero también sabemos toda la cochinada que hicieron con la investigación los del pasado. Y por eso entendemos que el esfuerzo que se está haciendo tal vez no baste, pero vamos a tener una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta oportunidad. El segundo piso, la cuarta transformación que viene a partir de 2024, seguramente continuará haciendo una verdadera labor por los que menos tienen, por los que menos han tenido durante tanto tiempo. Siéntanse abrazados, siéntanse abrazadas, secretaria, por ese 70% de la población que respalda al presidente a sus políticas, a diferencia de las políticas neoliberales. Es cuanto. ¡Gracias!